Y con sentir que estás aquí, junto a mí, ay Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Qué bonito!